Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, la periodista de 54 años ha fallecido este miércoles en el hospital La Fede Valencia a consecuencia de un fallo hepático grave derivado de la grave variedad de leucemia que padecía. Concha García Campoy, de 54 años, ha fallecido este miércoles en el hospital universitario La Fede Valencia debido a un fallo hepático agudo derivado del tratamiento al que se estaba sometiendo contra la grave variedad de leucemia que padecía desde hace un año y medio, según ha confirmado el departamento de prensa del hospital a través de un comunicado. La periodista Concha García Campoy ha fallecido hoy en el hospital universitario y Politécnico La Fede Valencia debido a un fallo hepático agudo. La paciente fue ingresada en el hospital la hace este lunes 8 de julio y ha fallecido hoy miércoles. Concha García Campoy fue sometida a un trasplante de sangre de cordón umbilical en el hospital La Fede Valencia hace cuatro meses aproximadamente para tratar una grave variedad de leucemia que sufría. La familia de Concha García Campoy ruega respeto en estos momentos de dolor y agradece las muestras de cariño que los medios de comunicación y el público le han manifestado en todo momento, concluye el escrito. La periodista se encontraba en coma irreversible, según publicaba a primera hora de la tarde el portal Vanitakis. La periodista había recibido el pasado 2 de abril el alta del hospital La Luz de Valencia, el centro hospitalario donde, según ha podido saber de la corazón, se encontraba hospitalizada la periodista de Telecinco desde hace unos días. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias.